Estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial. Continuamos con ustedes compartiendo unas buenas conversaciones, buenos datos, información, alegría, viernes, y también poder compartir con cada uno lo que ustedes necesiten. Y por eso nuestro teléfono siempre está abierto, nuestros mensajes también, por si hay algo que quieren preguntarnos, ya sea a nosotros como programa o a nuestros invitados, a nuestros amigos que vienen a compartir, puede hacerlo. Sientas en absoluta libertad también de ser parte de nuestras conversaciones. Siempre aquí va a faltar la palabra de ustedes, que están detrás de la pantalla. Más 569-3455-1215. Y yo no voy a conversar sola porque estoy con dos grandes amigos que ya están aquí con nosotros, que nos vienen más allá de presentar un libro de Juan Carlos Orellano. Arellano. Bienvenido, estamos con Juan Guillermo Prado, también periodista, escritor. Ambos amigos también de nuestro canal. Más allá, que eso quería decirlo, más allá de presentar el libro, es conversa de vida. Exactamente. Conversa también de relatos que vamos a encontrar. ¿Puedo me prestar el libro? Sí, por supuesto. Bienvenido, aquí tenemos historias perdidas del Valle del Mapocho y otros relatos. Buenísimo. Juan Carlos Orellano, ambos bienvenidos. Felices de compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, buenísimo, porque la verdad que esto, lo conversábamos hace unos segundos, esto es un proyecto, un emprendimiento. Y compartirlo, difundirlo y difundir la lectura también es más que importante. Así es. ¿Qué significa esto para ti, Juan Carlos? Mira, en realidad es la consecuencia de un trabajo que partió con este otro libro. Mira, a ver. Ya, que partió por la zona norte, norte de Santiago. La chimba antigua. La chimba antigua. ¿Cómo se le dice? La chimba antigua. La chimba significa al otro lado del río. Al otro lado del río. Sí, pues hay toda la zona de la vega central. Más al norte. Claro, y más al norte también, más al lado hacia el sector de independencia, Recoleta también. El cementerio que fue fundamental a comienzos del siglo XIX. Y que tiene mucha historia. No solo esa historia. O sea, tenemos el general, el católico, el israelita, Parque Santiago, Parque Recuerdos y me quedo, me faltan algunos todos. Pero mira, si estamos hablando de cementerio, ustedes saben que la historia... Todo sale acá. Todo sale acá. No, no todo, porque te voy a contar lo que... No, no, acá. Ya que estamos hablando de cementerios, todo el mundo cree que la historia está insolvencionada. Dicen que el primer cementerio público fue el cementerio general que todos conocemos, que en aquella época se llamaba el Panteón. Mira. Por eso la calle del Panteón. La calle del Panteón. Inmediatamente al lado del cementerio, cuando vinieron las grandes pestas de viruela, hay otros temas en el siglo XIX que fue espantoso. Hay un parlamentario en el siglo XIX que dice que los mapuches no perdieron por causa de los arcabuses ni por la... Perdieron por la causa de la peste, fundamentalmente, de la viruela. Bueno, los chicos de la viruela de la época. Dicen ustedes que en el siglo XIX morían 7.000 personas aproximadamente al año por causa de la viruela. Pero no vamos a hablar de la viruela ahora porque no nos va a terminar nunca. No, pero ¿sabes qué? Bueno, tenemos que recordar... Es que esta, ¿por qué les dije yo? Conversación más que presentación del libro. Sin embargo, aquí este delito que nos convoca, muy importante para poder difundirlo y que ustedes también los puedan adquirir. Sino que la conversa entre amigos de temas porque tenemos un tremendo periodista de cosas raras. Sí. De cosas raras. No, no lo voy a decir. De todo y raro. De todo y raro. Oye, pero mira... Y también, bueno, hay un historiador, también escritor que tenemos acá. Sí, oye, bueno, antes de seguir con la historia de los cementerios, yo quisiera, a nombre tuyo, Juan Carlos, invitar a la gente hoy día a las seis y media en la sede de la Sociedad Chilinista de Geografía que queda situada en la calle Londres 65, a unas dos cuadras del metro de la Universidad de Chile, en el barrio París y Londres, voy a presentar el libro de Juan Carlos. Maravilloso. Bueno, tengo el honor que lo presente, por supuesto, Juan Guillermo. Que es miembro de nuestra sociedad, nuestra sociedad es del año 11, es la institución histórica más antigua, tal vez de América Latina. Oye, repitamos para quienes nos gustaron el nombre de la sociedad. La Sociedad Chilinista de Geografía que tiene prácticamente todos los días alguna actividad, todos los días. Ayer tuvimos la reunión de los genealogistas. ¿Quiénes son los genealogistas? Los que se dedican a estudiar los apellidos. Ay, que me encantaría. Y yo creo que eso es como una inquietud de mucho, de repente, saber, oye, ¿quiénes habrán sido mis antecesores? Exactamente. ¿De dónde viene mi linaje? Exactamente. Bueno, ayer se reunieron los genealogistas, el miércoles hubo una reunión de un personaje que estuvo investigando en el Amazonas, una ciudad desperdida. Hoy día viene Juan Carlos con su libro. O sea, tenemos todos los días una siguiente... Miren, podríamos recordarlo, vamos a revisar después las páginas y también las redes para que podamos seguirlo y podamos estar al tanto y con los datos precisos de cómo se va, de las actividades que van desarrollando. Bueno, entonces estamos en el barrio París y Londres, que donde está la Iglesia de San Francisco, iglesia con la cual Juan Carlos nos cuenta la historia, pero me voy a saltar la iglesia porque hay una muy buena historia y también... Sí, es muy sabrosa esa mocha. Sí, esa mocha. Sí, oye, pero yo estaba en el tema de los cementerios. Bueno, ahí en nuestro barrio hubo un cementerio y dicen, dicen que donde está nuestra sede, Londres 65, A las 18, perdón, a las 18 horas la presentación del libro. 18, 30 horas. Pero bueno, llegará antes si vienen presentes. Lleguen a las 18 horas. Ahí hubo un momento de historia. Un momento de historia y todo lo demás. Bueno, ahí dicen que donde estamos nosotros hubo aparentemente un cementerio porque dicen, a mí no me consta, Pero dicen las buenas lenguas. Que se ve un fraile franciscano de repente en las noches. Pero yo creo que... ¿Y se ve? Yo nunca lo he visto. Yo creo que murió en esa mocha que sale en el libro. Bueno, ya. Oye, entonces... ¿Que sale acá? No, no, no creo... Bueno, pero sí, ahí... Sale por ahí. Pero ahí puede salir. Pero volvamos al tema de los cementerios. Todo el mundo dice que el primer cementerio público fue el de... El de 1821. Pero es mentira eso. Porque el historiador siempre miente porque se van copiando. No es culpa tuya. Pero no, tú como historiador ¿qué dices Juan Carlos? Yo afirmo ese tema que se van copiando. Pero esta es la diferencia que hacemos nosotros. Que no copiamos. Hacemos investigación. Pero fíjate que Pedro Aldivia puso ya un cementerio público al lado de la Catedral de Santiago cuando la Catedral de Santiago existía. Exacto. Luego de eso se crea el hospital... Y cuando la Catedral estaba... Estaba ubicada en otro... Frente a la calle Catedral actualmente. Claro. Después se cambió. Bueno, luego de eso se crea el hospital San Juan de Dios y también tuvo su cementerio. Y fíjate tú que en el siglo XVIII se crea otro cementerio. El cementerio de la piedad. ¿Y por qué de la piedad? Que está situado en la calle de la aérea o la pescaería. De la monja de la piedad. Que es la actual 21 de mayo. 21 de mayo. ¿Y por qué se crea ese cementerio? Para que los pobres de solemnidad que no podían ser enterrados en las iglesias y quienes fueran colgados en la plaza pública en aquella época... ¿Quién es la época? Claro. Este cementerio estaba en una cuadra y media de la plaza central, digamos, de la plaza de armas. Colgados los gales. Estaban tres días colgados. Así que era una cosa espantosa. Los enterraban ahí. Y eso fue... Oye, tremendas historias que tenemos pero que podemos encontrar también con Carlos... Y en el primer congreso nacional, perdona, es la última... Y no interrumpo más. Y no hablo más porque el autor del libro es mi amigo. Eso no le crean, por favor. No, no es por... Y en 1811, cuando se funda el primer congreso nacional, un parlamentario de Santiago, Juan Pablo Fretes, presenta un proyecto de ley de cementerios públicos y que fue aprobado por unanimidad. Pero no se pudo hacer nada más. ¿Por qué? Porque en aquella época estábamos en guerra entre patriotas y españolas, así que la cosa... Así que antes... Y también otra cosa, los ingleses en Valparaíso... Es que tenemos muchísimo... ¿Por qué tenemos mucho que contar y cómo estar acá? En un libro andante. Sí, y que me encanta, no me encanta. No digan la última, pero... Y la última cosa que les voy a contar, los ingleses en Valparaíso, la María Graham que estuvo en 1822, que se fue después de viaje... 200 años de su libro por residencia en Chile. Ella viajó con Lord Cochran a... Lord Cochran llevó con su familia, mandó a la familia a Inglaterra y doña María Graham aparentemente se fue de luna de miel en un velero, obviamente, pasando primero por Juan Fernando, después terminaron el viaje en... ¿Cómo se llama? En Río de Janeiro. Pero ¿qué dice la María Graham? Que los ingleses eran enterrados en la arena de las playas en Valparaíso y que de repente la gente iba caminando y encontraba un brazo para ir muerto. Entonces los ingleses en Valparaíso le pidieron a Bernardo Higgins crear un cementerio para los disidentes, para quienes no eran católicos y de ahí está el cementerio de disidentes que está hoy día en Valparaíso. Pero no les cuento más historias porque con Carlos el autor del libro con esa introducción y también porque aquí estamos compartiendo acá conversación historia que es tan importante también para saber todos esos detalles sabrosos y muchas veces claro nuestra historia de hoy es la que vamos a contar y vamos a recordar las futuras generaciones ¿Qué podemos encontrar en este libro Juan Carlos? Mira te voy a contar siguiendo el mismo tono de Juan Guillermo que en realidad es fabuloso por lo pronto este año se cumple en 100 años el primer proyecto de Metro que presentó el ingeniero Lagarrigue un tremendo personaje y tan importante pero tan olvidado que fue nominado el Nobel de la Paz eso fue hace 100 años y él presenta el primer proyecto de Metro y ese proyecto de Metro se consolidaron después 60 años después no un poquito menos 50 años después por la línea 1 la línea 2 la línea 3 saben el libro el plano es donde se puede ver pero perfectamente que esas líneas fueron pensadas hace 100 años así que ¿y por qué lo digo? porque el Metro el próximo año cumple 50 años y también cuenta la historia de quien es el gran líder o referente de este proyecto que fue don Juan Parroquia un tremendo personaje que no tiene ni una estación de Metro hay miles de estaciones de día cientos de estaciones de Metro pero el creador no tiene uno que no solo fue el creador del Metro sino el plan metropolitano el hombre creó y propuso y se concretó la Norte Sur o sea todas las vías en el fondo que siguen siendo la unión era un plan integrado realmente que partió a mediados de la década del 50 estuvo con el gobierno de Carlos de Bañe del Campo con Alessandri con Frey Allende lo despidió lo vuelve a contratar después es elástico ahí lo despide y lo vuelve a contratar y después su obra se sigue hasta el día si hay algo más consecuente en la historia de Chile en obras públicas es la labor que hizo Juan Parroquia por ejemplo y esta historia la vamos a encontrar con todos los detalles en este libro así mira y lo otro que antes que Juan Guillermo dé otra anécdota que no se aguanta no se aguanta no se aguanta mira nosotros partimos con había un trabajo muy importante que venía haciendo Rubén Esteber un gran actor en la arqueología que ya hace 12 años 13 años atrás fue el que presentó que el valle del Mapocho o la ciudad de Santiago se había levantado sobre un asentamiento incaito ya entonces esa historia estaba en paper estaba en algunos documentos pero no estaba en libros así que nosotros somos los primeros en presentar y vamos a contar la historia hay muchas zonas que nosotros recorremos a diario no sabemos qué hay atrás qué hay antes ni por qué pasan ciertos fenómenos muchas veces ¿cómo te definirías Juan Carlos como escritor como tu hito central? a ver primero como te decía para concluir ese punto que tiene que ver si vamos a contar la historia del valle del Mapocho contémosla bien y contémos con lo último antes con la investigación pero lo otro es como nosotros mismos nos relacionamos con la historia como nosotros nuestra historia nuestra familia nuestros barrios experiencias que tiene son parte de la historia porque como tú muy bien decías hace un ratito hace nada esas historias después van a ser contadas con nuestros hijos por un nieto en 100, 200 años más así que y quien la escribe o quien la dice es la que queda y ahí tenemos que entender también que hay diferentes opiniones o sea nos damos cuenta en el día de hoy que la interpretación es absolutamente infinidad como personas hay mira aquí hay otra anécdota quiero contar una cosa que antes del metro hubo un metro en Santiago entre la estación Mapocho y la estación Alameda que pasaba por debajo a la quinta normal estamos hablando de antes cuánto tiempo antes en rigor en rigor esta historia es muy sabrosa perdón que me la deje ahí la estación Mapocho con la estación central se detenía el tránsito en la Alameda viene el tren paren, paren, paren cortaba el eje central y después viene un proyecto efectivamente que hay en la calle hoy día conocida como Mapocho en el barrio Yungay por ahí hay un túnel que une la estación Mapocho con la estación central pero pasa por debajo para el quinta normal mira así todavía se ve todavía existe bueno obviamente lógico y también de ahí el último tren que hubo en Santiago el tren urbano salía de allá de por allá por el barrio Yungay y llegaba a Quinta Normal no te puedes acordar pero no es más estaba el plan de circunvalación o sea por ejemplo que es una gran atrocidad que se cometió en la década de los cuarenta para el centenario de Santiago salieron varias obras importantes una fue la estación Pirque ya la estación Pirque hoy día es la Plaza Italia va a ser la corta claro la Plaza Italia se debe aguantar alto y había había un tren de ahí salían dos líneas una línea de circunvalación que rodeaba a Santiago para que las empresas distribuyeran su mercancía toda la mercadería que traían desde la afuera y nosotros estamos llegando al vino porque salía hacia Puente Alto donde había viñas importantes ya la Ocho Gavía hacia Puente Alto la Guanchidoro oye que entretenido conocer la historia me encantaría que en algún minuto la tuviéramos para poder ver cómo eran las calles con los mapas con los planos para poder ver y situarnos historias perdidas del Valle del Mapocho y otros relatos ¿cuáles son las historias perdidas como las que estamos conversando ahora? por ejemplo el tema de la fundación de Santiago y por dónde llegó Pedro Valdivia porque siempre en la historia te dicen mira llegó Pedro Valdivia y fundó la ciudad de Santiago pero ¿cómo? pero ¿cómo y por dónde? eso es súper importante y ahí toma mucha importancia que llegó por la zona norte de Santiago ahora ¿llegó por independencia lo que conocemos o llegó por una calle o un camino paralelo del Inca? ¿es cuánto que llegó por un camino paralelo del Inca que liga mucho a la zona norte de Santiago por un sector que se llama Pedro Fontoba Pedro Fontoba pero ahí no me quedo porque ahí sale el historia de aquí y las claves del Inca las podríamos encontrar en algún aparte ¿no? por supuesto ¿por qué la razón también sale ahí pero no me quieres espolear no, no, no vamos a espolear pero yo siempre he tenido la duda de dónde están las claves del Inca en la zona centro de Santiago la clave está hoy día en la iglesia de San Francisco ¿por qué la iglesia de San Francisco es el monumento más antiguo que hay en Chile o la digamos la iglesia más antigua no hay Chile porque antes está la de Chibuchillo escuchamos mucho de las claves del Inca brevemente ¿qué significa? para todos quienes nos están viendo ¿qué significa claves del Inca y que esté que lo he hecho que esté en las iglesias cuando te digo claves del Inca ¿por qué me refiero? porque la iglesia de San Francisco ha logrado sobrevivir a todos los terremotos ¿y por qué sobrevivió a todos los terremotos? porque en su subsuelo había o hay bolones de tiempos incaicos que viene el terremoto y se mueven los bolones y la iglesia queda tal cual esa es la ¿hay otro dato? ¿hay otro dato? le quiero invitar a conocer las calles de Santiago cuando estén por la Alameda donde está la iglesia de San Francisco vengan de Oriente a Poniente se van a encontrar que vienen con la vereda que la iglesia de San Francisco se mete a esa Alameda claro te encuentras con una una parte de la muralla trasera ¿ya? y es porque ahí estaba antiguamente lo más probable un adoratorio previo a la llegada de los conquistadores por eso no se movió y como dice muy bien Juan Guillermo ahí está la estructura de base de la iglesia entonces se mantuvo y se levantó sobre eso entonces cuando ustedes vengan por la Alameda se dan cuenta que tienen que dar una pequeña vuelta o si vienen por San Antonio también tienen que dar una izquierda oye buenísimo recordemos a qué hora van a ser la presentación del libro y una conversación pero muy interesante que si bien siempre hay tiempo con nosotros vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad porque hay muchísimas historias que contar pero recordemos dónde vamos a estar en la presentación dónde se puede adquirir también el libro buena pregunta eso me gustó mira primero que todo va a ser en pleno barrio Londres perfecto Parí y Londres Parí y Londres en Londres 65 ahí está el edificio de la Sociedad de Historia y Geografía o sea chilena chilena segundo piso perfecto segundo piso ahí toca el tiembro y los vamos a estar esperando en el segundo piso buenísimo y si quisiéramos adquirir el libro si mira lo pueden ubicar en diferentes lugares pero el principal es delivery sin la E delivery.cl ahí van a encontrar este libro y este otro libro ya por internet lo pueden pagar y lo vamos a dejar a la casa también en la librería de Desenlaces de Huachuraba también va a estar en la librería acá en el centro de Santiago todavía no cierro perdón y lo más importante que en la misma sociedad hoy día pueden adquirir el libro y también si ustedes necesitan conocer al autor y conocer a Juan Guillermo ahí lo vamos a tener infinitas gracias por acompañarnos hoy día siempre un gusto poder conversar Juan Guillermo Juan Carlos un gusto conocerte gracias a ambos gracias a ustedes a cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta mañana nos vamos a separar hasta el lunes que tengan un excelente fin de semana sigan en sintonía de canal web 21.1 un abrazo gigante que tengan una linda jornada ya y ... a e a a a a a a a a Gracias por ver el video